¿Qué pasa con Messi? Estoy preocupado porque veo un Messi que en Barcelona es el mismo Messi que en Argentina. No sé si qué le pasa a Messi, realmente. Está enojado, pero vos no ves que ese enojo se traduzca en rebeldía en el juego, en querer pedir la pelota, agarrarla, hacerse cargo. No puede superar en velocidad. No veo triste, no veo enojado, es irascible. Nos preocupamos que él ponga también, carajo, que él ponga también, que ponga lo que tiene que poner también es que colabore. Messi bajó, el país entero está hablando de qué le pasa a Messi y él dice, no le pasa nada. Es de seis meses, que Messi no es el mismo de antes. Va a cumplir 30 años, la vida le pasa a todo el mundo. Bueno, perdón. Perdón. No, no, porque con Esteban y con Juan Pablo queremos continuar con lo que estamos haciendo de ayer. Permiso, chicos. ¿Qué están haciendo? ¿Desde ayer? Desde ayer nos estamos haciendo un picnic. Lo interrumpimos para hablar en el primer blog. ¿Pero tú estás haciendo la picadita? Vamos a seguir haciendo el picnic. Vení vos también, Marta, si te gusta. Vení al picnic. Prefiero quedarme con los proveedores. Vení, chino, al picnic. Dame, voy a llamar a los ganadores. Unas papitas, algo para ver. Matecito, bastón. Aparte, Marta te agradezco por dejarme sentar así a mí, ¿no? Muy bien. Te agradezco. Muy bien. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Horacio. Horacio. Un chisito, Horacio. Un chisito, por favor. A los proveedores de comida. Horacio, un chisito. Me da vergüenza este papel. ¿Dónde está, muchachos? No, no, no. Si a ellos no le dan vergüenza. Como periodista pido disculpas. Pido disculpas. Pido disculpas. A toda la teleaudiencia. Va a pedir disculpas. Por estas pavadas que están haciendo estos muchachos. Una vergüenza. Me da vergüenza. Supuestos periodistas profesionales. Supuestos periodistas profesionales. No podemos dar el lujo de tener un pico. Supuestos periodistas profesionales. Un mate. Yo quiero decir. Un matecito, gracias. Se lo están envenenando. No, no. Me da vergüenza. No doesến un chocolate ahí. Disculpen. Si hay chocolate, me sumo con ustedes. No, no hay chocolate. Y mirá. Leo que los... Leo que los son tan longis. Leo que todos los consumen... Son tan longis que toman mate los boludas... ¿Cuánto haces que no vas a un picnic, man, como nosotros? Es un picnic, para hablar de fútbol, para leer este. Es un picnic, todo eso, jugó muy bien mencionado. ¿Cuál es el libro que tienen ahí que van a leer? Bueno, el libro de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra, para degustar un poquito lo que ha ocurrido. A Sol y a Sombra. Y el desafío de la liga de marca, de partidos viviendo siempre ha cuestión.